... Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a la decimosexta edición del concierto de Navidad de los puertos de Tenerife. Por segundo año consecutivo, el escenario se encuentra ubicado en esta esplanada al lado del Cabildo Insular de Tenerife... ...y además este año la organización no ha escatimado en medios para rodearlo de luz... ...y que ustedes puedan ver con total claridad el emplazamiento magnífico de un evento de estas características. Queremos saludar a todos los telespectadores que nos ven desde cualquier parte del mundo... ...y gracias sobre todo a la Televisión Canaria y al Canal Internacional de Televisión Española. Fíjense ustedes qué mágica es la música que ha conseguido que dos canales de televisión que son competencia... ...hayan aunado esfuerzos para que este espectáculo llegue mucho más allá de nuestras fronteras. Qué injusto es el clima, estaba yo pensando. Así como en el resto de Europa y en Estados Unidos están sufriendo bajas temperaturas, heladas... ...seguro que hay alguien en su casa esta noche viéndonos con una mantita, con un chocolatito caliente... ...y pasando un frío terrible, aquí en este recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife, desde las Islas Canarias... ...tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, lo que nos permite disfrutar de un espectáculo al aire libre... ...al lado del mar y con toda garantía de que va a ser una noche inolvidable. Desde aquí queremos enviarle a todos esos que están pasando tanto frío nuestro más cálido abrazo en forma de música. Saludamos especialmente, como no, a nuestros hermanos latinoamericanos... ...con los que Canarias tiene tantos lazos familiares y de amistad... ...y sobre todo a Argentina en el año en el que se celebra el centenario de Alberti, Uruguay, Cuba... ...y como no, a nuestra octava isla, Venezuela, que seguro que hace muy poquito... ...que han terminado de comer su pan de jamón y sus ayacas, más fino... ...bueno, para todos ellos nuestro saludo más especial de la noche... ...sobre todo porque sabemos que hay muchos canarios que se encuentran allá... ...y muchos latinoamericanos que están aquí esta noche, nuestro saludo más especial de la noche... ...y un beso muy fuerte. Les decía que esta es la decimosexta edición de un concierto... ...que nació allá por el año 93 como regalo del puerto de Tenerife... ...a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el 500 aniversario de su fundación. Pues bueno, fíjense cómo ha evolucionado este evento... ...que así como Río de Janeiro es destino obligado en carnavales... ...o Madeira por sus fuegos artificiales de fin de año... ...muchos cruceros ya están programando sus rutas para hacer coincidir una escala... ...en el 25 de diciembre en este puerto de Santa Cruz... ...para que puedan disfrutar lo que ustedes van a vivir esta noche. De hecho, dos cruceros nos han confirmado ya su asistencia el año que viene. Así que todo lo que van a vivir y sentir esta noche aquí... ...van a poder disfrutarlo mucha más gente el año que viene... ...gracias a esos cruceros. Bueno, en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de Tenerife... ...va a estar dirigida por Dimitri Zitkowetsky. Él mismo se califica como un viejo violinista... ...porque lleva desde los cinco años tocando el violín... ...y según palabras textuales es un joven director... ...porque sólo lleva 20 años dirigiendo orquestas. Esta noche además nos deleitará con un solo de violín... ...que seguro que hará las delicias de todos nosotros. Respecto al programa, lo tienen ustedes en sus manos. Haremos un recorrido por la música rusa... ...con obras de Glynka, Tchaikovsky, la conocida suite del cascanueces... ...un salto a Venecia con Vivaldi y las cuatro estaciones... ...vuelta a Rusia con la versión de Shedrin de dos tangos de Albenis... ...para finalizar con el Capricho Español de Rimsky-Korsakov. Atención a los vices y a las propinas... ...porque contarán con la colaboración de dos voces... ...sobradamente conocidas en nuestra tierra como son... ...Fabiola Soca y José Manuel Ramos. Seguro que se van a llevar más de una sorpresa, se los puedo asegurar. Sabremos que el concierto está llegando a su fin... ...cuando llegue el momento de interpretar el villancico... ...Una sobre un mismo mar de Benito Cabrera. Pero es que además ustedes van a formar parte muy importante de ese momento... ...no solo porque seguro que como todos los años... ...van a cantar toda esa canción con la orquesta sinfónica... ...con Fabiola, con José Manuel Ramos... ...sino porque además les han repartido una barrita como esta... ...a todos en la entrada y será en ese momento... ...y no ya como han hecho algunos, pero bueno, no importa... ...será en ese momento cuando tendrán ustedes que hacer así... ...así y así... ...y entonces uniremos al espectáculo musical... ...que se va a estar desarrollando en el escenario... ...un maravilloso espectáculo de luz... ...en el que van a colaborar todos ustedes. Además será muy bonito porque este tema... ...una sobre un mismo mar... ...hay muchos canarios que lo consideran un himno... ...porque nombra a todas y cada una de las Islas Canarias... ...que por cierto, no queremos olvidarnos de nombrar a la Isla de La Palma... ...porque con este evento esperamos... ...que esta noche les ayudemos a llevar un poquito mejor... ...los difíciles momentos que han vivido hace tan solo unos días. Pues... ...ese aplauso que vaya para la Isla de La Palma... ...un beso muy fuerte. Bueno y para que no se pongan celosos... ...un saludo para La Gomera, para El Hierro, para Fuerteventura... ...Lanzarote y Gran Canaria, por supuesto... ...esta noche con ese tema volveremos a ser todas... ...una sobre un mismo mar. Pues ya solo me queda desearles en nombre del Cabildo Insular de Tenerife... ...del Gobierno de Canarias... ...y de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife... ...anfitriona de este evento... ...una muy feliz Navidad, de verdad... ...disfruten de la velada... ...y ya sin más, les dejo con la Orquesta Sinfónica de Tenerife... ...bajo la batuta de... ...Dimitri Zitkowetsky. Aplausos Aplausos